¿Qué tal amigos? Harold Díaz desde el terreno de juego, Luis Polonia en la casa. ¿Cómo estás hermanito? Aquí con frío, pero positivo y contento de estar aquí. Así es. El año pasado tuvimos una conversación, se llevaron los tres juegos, esta viene siendo la revancha, uno aquí, luego se van a Puerto Rico. ¿Cuáles son las expectativas para el equipo y para ti en lo personal? Bueno, seguir ganando, tú sabes que la pelea entre Águila y Licea siempre se mantiene activa, nadie quiere perder, nosotros nunca salimos con la mente negativa de que vinimos para acá para hacer unas vacaciones, vinimos con la mentalidad de que muchachos hay que ganar de nuevo, no hemos mantenido invictos cada vez que salgamos del país a su hogar y esperamos seguir así, pues tú sabes que la guerra entre Águila y Licea nunca va a cambiar. Así es. Tú en tu larga carrera tuviste muchos entrenadores, muchos coaches y ahora tú en este rol de entrenador, coach y todo lo demás, me imagino que te ha llegado a la mente un consejo que te dio un entrenador y tú lo ha aplicado a uno de estos muchachos. Recuerda uno que tú dices, fulano me dijo uno y te lo estoy diciendo a ti. Bueno, sí, yo te puedo decir que, tú sabes que yo siempre fui un bateador que slapeaba la bola hacia el Leffy y me acuerdo cuando yo tenía a Roccaru, mi compadre de fondo, me decía a mí, ¿por qué es que toda la bola tú la quieres bater para el Leffy? Tú sabes bien, ellos te tiran adentro y tú siempre quieres meter la mano para entrarle para allá, también tú tienes que pulear la bola. Y yo le decía a él, pero yo como quiera lo elegí, como quiera bateo a 300. Entonces yo me acuerdo que él me dijo, mira, tú bateas a 300, pero mira lo que tú bateas, 3-5, 3-2, 3-8, 3-10. Yo bateaba a 300, chequea los números míos, 3-70, 3-50, 3-60. Dijo, a diferencia de tú usar todo el terreno, eso te va a dar a ti más ventaja de tú subir más al veraje, porque ya no solamente te concentra en un solo lado. Y los lanzadores cuando ven que te tiran adentro y tú le das para acá, te tiran para allá, tú le das para allá, ya tú le complicas más la vida. Y en realidad, después que yo comencé a hacer eso, que me fui a México, me acuerdo, mi promedio subió, volví a Grande Liga, bateé a 3-24, o sea, la cosa fue mejor. Y he visto muchos muchachos también que tienen el lado de que nomás quieren estar puleando bola, puleando bola, y yo digo, señores, mantente para el otro lado, que era un caso diferente al mío, porque yo bateaba para el lado contrario. Pero ahora la mayoría de los muchachos lo que quieren batear para el lado derecho, si son derechos, para el lado izquierdo, si son izquierdo. Y yo a veces trato de llevarle eso, de decirle, oye, tiene que tratar de usar toda la parte del terreno. Acuérdate que si tú te vas más para aquel lado, ya tú no tienes punto débil en el ron y eso. Y eso yo lo he aplicado, y cada vez que trato de hablar de ese tema, pues siempre me llega a mí cuando me lo dijo Rocaro. En este tema de que tú eres líder, líder bateo, todo lo demás, temporadas, pero en las redes sociales, tú que yo me he metido, que tú das tu candelazo y te tiras tu candelazo, la palabra dinosaurio, que tú sabes a qué me refiero, cuando tú oyes esa palabra que te la dice, tú teniendo todo ese promedio, jugando con todos esos jugadores, teniendo serie mundial, serie del Caribe, teniendo todo, ¿qué le llega a la mente a Luis Polonia? Es que depende de quién te lo diga, me está entendiendo. Entonces, dos basuras de ahí que nunca jugaron pelotas, ¿qué tú le puedes decir? ¿No entiendes? Llega donde yo llegué, a lo que yo llegué, a lo que yo hice, pon los números que yo puse, vea las series mundiales que yo fui, vea tantas series del Caribe como yo fui, o sea, un pelotero realizado como yo, no es para yo ponerme por debajo, con dos tipos, con los que andan buscando views para poder comer, ¿me entiendes? Y lo que yo siempre le digo a ellos, manito, yo tengo mi comida y la hice haciendo lo que yo hablo. Ustedes no, ustedes tienen que esperar que yo les dé a ustedes comentarios, para ustedes coger su light, usted puede comer, o sea, son cosas diferentes que vivan las redes, ¿tú entiendes? Es que hay eso de loco que vivan, en realidad, imagínate tú. Ellos hacen muchas cosas positivas, por la manera que hacen su vaina, y perdona que te diga la palabra sí mismo, ¿tú entiendes? Pero lamentablemente ellos pudieran tener más aspectos positivos en lo que ellos quieren tratar de enseñar, pero manito, suerte en eso, que ustedes tienen que tirar a la gente que no han jugado, ustedes ni plaquitas han jugado en su puta vida, entonces dime tú. Mira, Pablo, de los anillos que tú tienes, ¿cuál es que tú más atesoras o de las coronas que tú tienes? ¿Cuál es que tú dices, este me costó tenerlo en la mano, este me costó tenerlo en mi casa? El del 2000 con los Yankees, o sea, que yo tengo cinco anillos de serie mundiales, tres campeones, dos subcampeones, y el que yo anhelaba era el de Nueva York, y decía, diablo, yo quiero tener un anillo con la N y la Y, y se me dio la oportunidad en el 2000, y gracias a Dios que no consiguió ese campeonato, pero esa ha sido mi prenda valiosa. ¿Qué hay de cierto, Polonia, que la institución de los Yankees, es a ellos lo que les interesa son los campeonatos, eso de los banderines, ellos lo dan mucha mente, eso es un rumrum, ellos le dan más valores la final y esos anillos de serie mundiales, los otros ellos ni lo enganchan en el estadio. Es que es así, o sea, no solamente los Yankees, los Yankees se ven más, porque son los que más han ganado, ¿tú entiendes? Pero todo equipo, todo equipo lo que les interesa es llegar a la serie mundial y ser campeón, no llegar y quedarse ahí, sino ser campeón, y en verdad, esa es la meta, y ellos tienen, creo que 27, imagínate tú 27 series, o sea, ¿qué más tú le puedes pedir? ¿Qué más pueden ellos desear? Seguirle añadiendo series finales, seguirle añadiendo campeonatos, o sea, esa es la meta por la cual todos los equipos comienzan un sprint training, con la meta de ganar el campeonato. Un hombre que sabe de bateo, sabe de firma, sabe de anillo, te voy a preguntar la de Soto, ¿le van a los cuartos, se quedan con los MES o se convencen con los Yankees? ¿Esa candelita, que a ti te gusta eso? Bueno, pues lo que yo he visto, ese vai con el que más le deja, lamentablemente, el hombre no está cogiendo cortes, ¿no? No, el que más me dé mi cuarto para allá me voy, y lamentablemente como está este béisbol, eso es lo que hay que hacer, ¿tú entiendes? Yo jugaba con sentimiento, ¿me entiendes? Yo, tú me ponías a los Yankees los MES y me quedaba con los Yankees, pero en estas etapas de este juego no estamos en sentimiento, el que más dé para allá me voy. Polonia, éxito hoy en el juego, un saludo para todas las fanaticadas de las Águilas Ibai. Vamos allá y sigan apoyando que la vaina cambió, ¿entiendes? Ustedes creen que ya porque tuvimos un comienzo malo, ya la vaina se quedó ahí, esto cogió su ruta, así que vamos allá, positivo de aquí para adelante. Así es, nosotros seguimos desde el terreno de juego, ¡Dale, manisú!